Cuando se acerca una mamá de este barrio a decirme que concurrieron a la escuela del centro y el cual los niños no venían a estudiar acá porque este era el del barrio amarillo y blanco y una discriminación total, decidimos convocar a todos los vecinos de este barrio para ver cómo lo podíamos mejorar y qué se podía hacer. Ese fue el puntapié inicial, digamos, para que ocurriera esto. No solamente lavarle la cara a la pintura, sino también la limpieza, iluminación por la misma seguridad y por supuesto darle un espacio a los niños con los juegos y todo. Así que realmente hoy felices de tener este espacio así y lo único que pedimos a todos es que sepan cuidarlo, mantenerlo y bueno, es otra cosa distinta en nuestra ciudad. Realmente cada uno, si alguien hace algo en contramano, digamos, del resto de los vecinos, los vecinos se los dicen y todos se han sumado a mantener la limpieza, orden y la seguridad. Entonces yo creo que ahora vivir en esta zona, no sé si se llamará barrio amarillo o blanco, como se llamaba antes, o de todos los colores, no sé qué nombre le podrían poner, pero realmente es otra cosa. Un programa de inclusión social también, porque la movida que se ha generado con esto, ¿cierto? La gente está muy entusiasmada, como que está con otra perspectiva, digamos, y le da la posibilidad también de estar viviendo también en la ciudad de Belville, porque era como esta zona, como un barrio postergado, un barrio que estaba lejos, maltratado. Yo creo que ahora con esto no solamente es un lavado de cara, simplemente la intención es otra, o sea, la inclusión de todo este núcleo, de este sector de la sociedad, digamos, que se sienta, digamos, con una mayor autoestima, digamos, en el hábito en el cual se está desarrollando. Y esto yo saqué, esta idea, de una experiencia que vivimos en Guayaquil, en Ecuador, ya hace unos años que habíamos viajado con el intendente hipérico, en la cual fuimos a visitar una zona que, mucho más populosa, por supuesto, ¿no? En la cual se había hecho un programa de esta naturaleza, y le había dado un resultado espectacular y estaban avanzando sobre otras edificaciones, especialmente tipo cerro, tipo favela, donde le había dado muy buen resultado. Bueno, un poco tomar la idea fue y aplicarla acá, que se dio justo en el momento, y creemos que es una medida acertada, digamos, en la cual la gente del sector va a tener otra impronta de lo que es la convivencia, ¿no? Y ya los mismos chicos ya se están constanciando, que no tienen que suciar las paredes, que tienen, en fin. Hay parques, van a ser parques, ahora estamos en pleno invierno, todavía no se ha desarrollado la parte verde, pero seguramente que algunos jardines también se van a desarrollar, y eso hace a que la vida sea un poco más grata.